La luz se dispersa en el ayer Un tono blanco azul Reflejo de todo lo que fue De lo que es, de lo que será Ay, 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 burubia Uy, por el río, por el río hasta el manglar Manglé Flotando entre ramas y coral No sé si estoy despierto O es un sueño que no entiendo Lo cierto es lo eterno en tu mirar La luz se dispersa en el ayer De un tono blanco azul Reflejo de todo lo que fue De lo que es, de lo que vendrá Fui por el río Por el río hasta el manglar Manglé Flotando entre ramas y coral Flotando entre ramas y coral Y fui por el río Por el río Por el río a Bajamar Lugar de paso Tu abrazo se lleva el huracán Tu abrazo se lleva el huracán ¡Hasta la próxima vez! ¡Hasta la próxima vez! Gracias.